¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? La calidad es un factor clave para el éxito de cualquier organización prestadora de servicios. Es la característica de un producto o servicio posible de ser medida como cumplimiento de un estándar y o por la apreciación de su impacto en los usuarios. Calidad es cortesía y respeto. Calidad es capacidad de respuesta. Calidad es garantía en la prestación del servicio. Calidad son acciones con claridad. Calidad es facilitar la obtención de un producto o servicio. Calidad es responsabilidad. La calidad es la innovación, el mejor trabajo que pueda llegarse a realizar en un destino para que llegue de la mejor manera al turista que lo va a recepcionar. La calidad es la mejora continua de todos los procesos que nosotros tenemos incorporados hacia el prestador de servicios turísticos y hacia el turista que son nuestros clientes. La calidad para nosotros es turista satisfecho. ¿Por qué hablamos de calidad en turismo? Porque para posicionar a la Argentina como un destino turístico competitivo y de excepción en cuanto a la excelencia de su oferta turística, tanto por su multiplicidad, riqueza y originalidad, como por el nivel y el grado de innovación de las prestaciones, es fundamental implementar programas de gestión de la calidad. La calidad turística es un pilar fundamental para el afianzamiento del turismo como uno de los ejes para el desarrollo del país. ¿En qué consiste la gestión de la calidad? Se trata de implementar acciones y programas para la mejora continua de los servicios turísticos ofrecidos, con el objetivo de desarrollar la competitividad de las organizaciones turísticas del país a través de la aplicación de estándares internacionales de calidad que promueven la preservación de la sustentabilidad social, económica, cultural y ambiental y aseguran la calidad de la experiencia turística. Directrices de gestión turística de municipios. El programa de directrices de gestión turística de municipios consiste en una serie de recomendaciones que fomentan la importancia del conocimiento para aumentar la competencia y comprensión de la actividad turística. Son directrices orientadas a los organismos públicos de gestión turística, interesados en asegurar un desarrollo armonioso y responsable del turismo en su comunidad. Las directrices de gestión turística de municipios tienen entre sus objetivos armonizar las instancias políticas y las técnicas, integrando el liderazgo, la comunicación y otros aspectos de la gestión. También posibilitan la articulación entre las distintas dependencias públicas que inciden en la actividad turística y apuntan a la cooperación entre las iniciativas públicas y las privadas, al tiempo que propician la integración de la comunidad en el proceso de desarrollo turístico. Estas directrices trabajan sobre ocho ejes temáticos que comprenden los diferentes aspectos que hacen a la gestión turística integral de los municipios. El municipio se interesó en el programa directrices para municipios turísticos cuando la provincia nos ofrece el programa. Nosotros decidimos incorporarnos y decidimos trabajar en ese ambicioso programa para ofrecer la calidad continua en nuestro departamento de Maipú exclusivamente. Nuestro municipio ha trabajado con prestadores de servicios turísticos desde el 2012. Tenemos más de 12 prestadores de servicios turísticos certificados en programas a través del sistema de calidad turística como SIGO, como directrices para bodegas, directrices ambientales. Y el municipio no quería ser menos y estar a la altura de la calidad en cuanto a servicios turísticos a nivel institución. Desde hace unos años ya estamos en tren de aplicar directrices o normas o programas que tienen que ver con la mejora de la calidad de las prestaciones de servicios turísticos del sistema turístico de alguna manera. Por eso tenemos directrices de termas, tenemos directrices de accesibilidad, no solo en el parque termal, sino en la oficina de turismo, en otros atractivos turísticos, en alojamientos turísticos. Este año también vamos a implementar el programa SIGO. Vamos camino a implementar una serie de normas porque obviamente nuestro horizonte es la mejora de la calidad del destino. Empezamos a buscar esto de la mejora continua, empezamos a descubrir los programas de la Nación, del Ministerio. Vemos que Salta y Mendoza ya habían certificado, entonces dijimos ¿por qué no? Y ahí empezamos la gestión que después se terminó de concretar en el 2002. El equipo de trabajo se dividió por ejes. De los ocho ejes de la directrice nos dividieron por eje de acuerdo a afinidad técnica. El eje que fue más provechoso para la dirección, para el trabajo integral fue el eje 3 de comunicación de destino. Esto favoreció a que el trabajo no solamente se note en la propia dirección, sino hacia afuera, a que los distintos actores del turismo comiencen a ver este trabajo tan arduo e importante que se hizo a lo largo de prácticamente un año. Porque justamente certificamos las directrices, consideramos que era necesario que la ciudad de Córdoba tuviera una página en sí misma, no dentro de la gran página de la Municipalidad de Córdoba. La gente la verdad que ve nuestros videos, ve nuestras notas, ponen me gusta, comentan, se enteran de los eventos que hay en la ciudad, entonces tenemos más interacción con la gente. Las principales ventajas que logró el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Maipú es poder obtener indicadores de gestión. A través del programa de directrices y a través de sus ejes, nosotros pudimos programar y pudimos obtener indicadores para mostrar gestión, poder planificar, poder armar objetivos y tener una gestión ordenada administrativamente. Nosotros tenemos un plan estratégico de turismo del año 2008, con una visión 2018, y en ese marco desarrollamos los planes operativos anuales. La directriz de gestión turística de municipios nos ayudó a eso, también a ver la importancia que tiene tener un plan estratégico. Nos hizo entender un poco la importancia que tiene la planificación, los planes operativos, la asignación de responsabilidades al personal. Las directrices también nos hizo revalorizar la importancia que tiene el trabajo de equipo y la gestión por proceso, esto de entender que un objetivo, un resultado, digamos, se logra a partir del aporte de cada una de las personas, que no es un trabajo aislado, sino que es un trabajo integrado. Cada persona aporta un eslabón para el producto final que queremos lograr. Las directrices de gestión turística de municipios propician la cooperación dinámica entre el sector público y el sector privado, para crear una visión compartida y un compromiso acerca de las condiciones en las que debe desenvolverse la actividad turística en el destino. Más información sobre las directrices de gestión turística de municipios en www.turismo.gov.ar